Polígrafo de la Estrella de Panamá hablamos de un caso de la chica norteamericana de Bocas del Toro así prácticamente es como la conocíamos en la opinión pública y la señora Alice se ha sentido hasta cierto punto con una insatisfacción por la sentencia que se ha dictado en la justicia le han dado al joven por ser menor cuando ocurrió este delito aproximadamente 12 años de prisión lo que pasa es que ella afirma que no parece una sentencia equilibrada de acuerdo a los hechos que ocurrieron con su hija porque hubo tres delitos con ella déjeme recibirla para que ella sea la persona que nos explique y nos ayude a entender su sentimiento y nos cuente qué es lo que ha vivido su familia con todo este trágico accidente muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Polígrafo muchas gracias Alice que es un momento muy difícil para usted y no es nada fácil hablar de un hecho que representa dos cosas un dolor por la muerte de una hija que es muy difícil y segundo la forma en cómo muere así es que me gustaría que empezáramos a decir cuál es el motivo de su visita en Panamá en este momento yo estoy aquí porque pienso que es muy importante que los panameños conozcan la historia de lo que ocurrió y que entiendan el proceso de justicia porque lo que ocurrió a Catherine puede ocurrirle a cualquier persona ella fue asesinada y violada de la forma más horrible cuando caminaba entre dos playas en una tarde y la persona fue sentenciada solamente a 12 años pero sabemos que la gente de la misma edad e incluso más jóvenes han sido sentenciados a términos mucho más largos no tiene sentido que esta persona que cometió delitos peores haya sido sentenciada a un periodo más corto de tiempo entiendo la insatisfacción eso es muy difícil de asimilar cuando uno es la mamá de esta persona y de la víctima y ve como que al comparar diferentes sentencias en el mismo país no cuadra, no es lo mismo pero usted cree realmente que este tipo de manifestaciones ayuden a cambiar la sentencia en el segundo tribunal ahorita mismo el caso está en apelación nada va a traer a mi hija de vuelta nada va a detener el duelo yo entiendo pero no quiero que ninguna otra persona sufra como he sufrido yo y no quiero que ninguna persona pierda su vida como le ocurrió a ella y hay algo que se puede hacer y el fiscal ha hecho inmediatamente hizo una apelación al tribunal en la ciudad de Panamá para una sentencia más larga esto en este momento está en proceso ahora a mí me gustaría que me cuente exactamente cuál es la historia que usted sabe que ocurrió a Katherine ese 2 de febrero del 2017 cuando ella falleció la historia de lo que ocurrió ella se levantó el jueves en la mañana un jueves por la mañana y era un día soleado y su amiga y ella ella tenía la intención de ir a la playa Red Frog sabemos cada uno de los sitios web que ella visitó ella estudió dónde iba a ir dónde era seguro ir dónde era bonito y ella quería llegar allí para ver esas rayas su amiga no pudo acompañarla porque ella tenía que hacer algo más pero se iba a encontrar allí para la cena entonces ella salió sola y habiendo estudiado exactamente lo que iba a hacer nada en los sitios web ponía que era un sitio peligroso hemos dado todos los pasos que ella tomó e incluso tenemos un videotape de ella de una hora antes de que fuera asesinada donde ella estaba sacando agua y consiguiendo agua y algunas cosas que comer antes de caminar y ella estaba simplemente haciendo esta caminata en la jungla entre dos playas en la mitad de la tarde cuando fue atacada por alguien en esa isla quien brutalmente la violó y la asesinó y la arrastró adentro de la jungla para esconderla ¿cuándo se enteró usted de que esto estaba pasando? ¿cómo se enteró que esto ocurrió? no hay palabras para describir lo que es perder un hijo la peor cosa que puede pasarle a un papá pero hasta cierto punto como madre uno se pone a pensar ¿qué tal si ella no hubiera ido ahí? ¿y tal vez no le hubiera pasado eso? cuando pierdes un hijo cuando pierdes a alguien que amas inmediatamente entras en todas esas ¿qué tal si? ¿qué tal si esto hubiese ocurrido? ¿qué tal si hubiese sido un día lluvioso y ella no hubiera ido a la playa? o que hubiera ido con su amiga ¿qué tal si su amiga le hubiera acompañado? quizás ella también hubiera sido atacada y asesinada no lo sé esta es una persona muy violenta la que lo cometió parte del motivo por el que estoy aquí es porque las estadísticas nos dicen que cuando una persona comete un delito como este no es usualmente la primera ni la última vez que lo van a hacer pero hasta cierto punto no se sabe si esta persona tenía antecedentes o si el que el atacante no lo sé no lo sé no sé cuál es su antecedente déjeme hacer una breve pausa y vamos a regresar enseguida con más acerca de esta entrevista con la mamá de Catherine Johanet una pausa Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá gracias por continuar en sintonía en este programa especial que le agradezco muchísimo a la señora Alice que haya venido y muy difícil para una madre poder revivir todas estas cosas créanme esta situación cuando ocurre en casa y este duelo suena tan de repente motiva a todo mundo a trabajar en hacer cosas usted que hizo inmediatamente cuando se enteró de todo lo que estaba ocurriendo sabes tan pronto como descubrimos que se había perdido toda la familia inmediatamente se vino a Panamá donde la encontramos una persona después de la otra nos atendieron bien nos ayudaron mucho nos permitió decirle adiós a Catherine que por supuesto fue algo muy doloroso pero por lo menos la encontraron y entonces entramos en un proceso de procurar esperar mientras ellos estaban buscando a la persona que cometió este crimen otra vez el trabajo que se realizó ha sido increíble de parte de la policía todos requirió un esfuerzo de todos los niveles ellos estaban buscando el análisis de ADN así que esperamos un tiempo bastante largo para saber quién fue el que lo cometió y eso fue entonces para el juicio que regresamos bueno fue un tiempo largo pero en comparación con otros crímenes que no han podido ni siquiera resolverse duró aproximadamente la investigación casi un año fueron como 10 meses aproximadamente tomó entre 8 a 9 meses para encontrarlo él obviamente no quería ser encontrado se escondió muy bien el gobierno daba una recompensa lo que entiendo es que fue un esfuerzo muy considerable para encontrarlo y él se escondió y él se pudo no se puede esconder muchos comparan este caso con el caso de dos holandesas que también desaparecieron donde ellas nunca se encontraron los cuerpos algunos huesos se encontraron en otro paraje y muchos se preguntaban si había una conexión entre estos dos crímenes yo no sé que haya ninguna conexión no he escuchado nada de que sugiriera que lo hubo ahora Alex el el proceso de encontrar a esta persona ocurrió gracias a un esfuerzo muy grande como usted lo señala de la policía para encontrarlo cuando esta persona es hallada esta persona confiesa el crimen ¿verdad? ¿me puede platicar cómo ocurrió esto y qué palabras dijo él acerca de la confesión del crimen que hizo? no estoy en conocimiento de que esta persona haya hecho algo más que tratar de esconderse de que fuera atrapado tratar de esconderse de de encarar los hechos de las cosas que hizo eso es todo lo que yo sé usted obviamente sintió mucha satisfacción cuando se encontró a esta persona sintió por lo menos que hubo un acto de justicia al empezar por lo menos al encontrar al culpable de estos hechos él era menor de edad por eso es que el juez le dio esa sentencia ahora él tiene 18 años que ya en Panamá esa es la mayoría de edad pero no sé si la justicia vaya a responder a este cambio en elevar la sentencia ¿sabes? nada va a traerme a mi hija de vuelta yo no quiero que ninguna otra madre sufra lo que hubiera sufrido y no quiero que nadie más pierda su vida la justicia hace lo que debería haber un paralelo entre el crimen y la sentencia la justicia significa que el público debería estar protegido y no lo va a estar y significa que deberían haber algunos otros criminales no piensen que puedan hacer lo mismo y salirse con la suya debería haber alguna congruencia entre la sentencia y la magnitud de este crimen así que hubo dos dos chicos uno de 15 y 17 años y que le sentenciaron a 21 años este hombre robó hurtó y violó y asesinó y fue sentenciado solo a 12 años no tiene sentido ¿quién le recomendó a usted que haga que vaya y que pida por estas por estas injusticias que usted considera? yo lo hago de corazón cuando escucho la sentencia no puedo describir cómo me sentí frustrada e insultada para la vida de mi hija para la vida de cualquier persona joven que podría ser asesinada de esta forma para la gente increíble que ha trabajado de una forma tan importante para que esto no ocurra simplemente no se ajusta a la sentencia Katherine iba a venir a Panamá y había planeado el viaje usted me dice que había revisado todos los webpages y todo ¿por qué ella había escogido Panamá para venir a divertirse? ¿qué pasó en casa antes de planear ese viaje? yo todavía tengo la imagen de estar con ella hablando de esto en nuestra cocina y ella iba a encontrarse con su familia de vacaciones en Belize y va a tomar unas semanas por adelantado para disfrutar el Panamá porque es hermoso lo escogió porque es considerado increíblemente seguro y hermoso yo busqué todos los sitios web con ella y Panamá está recomendado para una persona joven que viaja sola como un lugar que es seguro y un lugar que es hermoso y por eso es que vino aquí y luego iba a detenerse en Costa Rica a enseñar inglés por tres semanas y luego iría a Belize o sea que una de las razones principales por la que había escogido venir a Panamá era porque era un país seguro que antagonismo este es un motivo por el que tengo esta dificultad de que una persona que haya sido tan dedicada a este país ella encontró el mal de la peor forma en un lugar que es muy hermoso eso da mucho que pensar de las políticas de turismo pero yo no sé esto puede pasar también en otros países que también se consideran seguros y no sé cómo entender este este hecho realmente cuesta mucho trabajo tanto para un panameño poder decir qué lástima este es un asunto del destino o cómo pudo haber sido posible esto es difícil es muy difícil pero sabes cuando alguien viene a New York ellos saben que allí hay delitos que se cometen si vas a Italia tú sabes que te pueden robar la cartera si vienes a Panamá seguramente no tienes idea de que esto podría ocurrir bueno Panamá no es que es país tan seguro pero tiene tiene un mayor porcentaje de de tranquilidad que otros tantos vamos a hacer una pausa regresamos enseguida con Alice en un momentito polígrafo de la estrella de Panamá polígrafo de la estrella de Panamá hemos platicado con Alice Medallia de muchas cosas acerca de la justicia acerca de la manera en como la pues la policía encontró al responsable y todo pero me parece que algo muy importante también es saber la parte humana de todo esto es decir esta parte de justicia y la parte de decirle a la gente que no es suficiente para uno esta situación o esta sentencia también lleva a otras cosas y me gustaría a mí saber como madre cuando fue la última vez que vio a su hija como se despidió de ella cuando se vino a Panamá a ella la última vez que vi a mi hija fue en Manhattan la lleve a donde yo trabajo trabaja en la Universidad de Colombia y ella iba de ahí al aeropuerto ella estaba muy emocionada para este viaje y me dio un gran abrazo y esa fue la última vez que la vi viva bueno obviamente eso trae un sentimiento se arrepiente de haberla dejado venir a Panamá como una madre constantemente quieres proteger a tus hijos y le pides quizás pudo haber hecho algo para detenerla debía haber ido con ella debía acompañarla que pude haber hecho distinto para que esto no ocurriera por supuesto podría haber hecho algo pero al final del día la muerte como era yo como era Catherine que le gustaba hacer ella se había graduado de hace poco Catherine se graduó acababa de cumplir 23 años cuando fue asesinada su cumpleaños en diciembre así que ella se graduó de la Universidad de Colombia con honores y luego iba a enseñar literatura de inglés que es en Vietnam a estudiantes del colegio que querían estudiar en universidades en Estados Unidos y ella estaba enseñándoles cómo hablar en inglés americano Catherine Catherine era una persona muy feliz era muy querida cuando cuando ella falleció la iglesia donde se llevó a cabo el funeral se llenó como con más de 500 personas y hubo muchas personas fueron tocadas en todo el mundo ella era una persona muy activa voluntariosa trabajaba con personas en Brasil en Portugal en Vietnam en los Estados Unidos ella creía realmente que al escuchar las historias de las personas ella podría darle el poder o empoderarlas con una voz y ayudar a otros a entender la situación y así hacer cambios en una sociedad su área de enfoque era la utilización de las historias en la literatura para hacer un cambio en la sociedad de qué se graduó ella era una educadora enseñaba en los colegios después de graduarse en la universidad esa era la intención tenía la intención de ir a la universidad no sé lo que iba a hacer después o si sería una profesora ella le dijo a su hermana justo antes de salir hacia Panamá quiero necesito trabajar con la gente necesito ayudar a la gente y ella no quería un trabajo que fuera a alejarla de la gente ella le encantaba trabajar con la gente y le encantaban otras culturas este mira como es la vida ¿no? o sea ella tratando siempre de ayudar y de enseñar etcétera y yendo a un lugar que lo consideraba seguro terminó en esta situación tan lamentable cuando uno pierde a un ser tan querido uno piensa que algo de lo que esa persona quería haber hecho en esta vida se debería de seguir ¿usted qué sigue de Katherine? yo me dedico a eso actualmente y hemos empezado en la Universidad de Columbia a dar premios a las personas que hacen su trabajo y que están muy orgullosos se han dado ya cuatro premios a estudiantes que están siguiendo su misión la misión de ella la literatura y de contar historias y promover la justicia y hacer cambios en la sociedad esa es una cosa que hemos empezado a hacer y ha estado ocurriendo y por supuesto estamos pensando en muchas otras formas de continuar con su mensaje ¿cómo ha sido esta situación en la familia? ¿cómo ha superado esto? ¿sabes? tenemos una familia muy grande una familia que se ama mucho que se apoya mucho tenemos una red enorme de amigos y eso nos ha ayudado de una forma tremenda es muy difícil otra vez no hay palabras para describir el dolor que uno siente y no se va no no se va nunca pero en alguna forma cuando las familias superan esto unidas se hace mucho más fácil todo en casa me imagino que han tenido esa gran bendición de estar todos juntos para salir adelante así es mi familia es una familia muy cercana su hermana iba a venir hoy pero no pudo hacerlo al último minuto pero está muy presente su hermana Catherine era la más joven y su hermana siempre la veía no solo como su hermana sino como su mejor amiga todos los días se comunicaba no importa donde estuviera en el mundo siempre estaba en contacto todos los días su hermano quien es el mayor la amaba mucho los tres eran muy cercanos y es una pérdida enorme para mis otros hijos también es muy difícil de superar esto y de poder sacar adelante como familia cuesta mucho trabajo porque estas situaciones hipotéticas en las que uno se pregunta si tenía que haberla dejado ir y si no qué es lo que tuve que haber hecho abruman abruman a la familia al papá a la mamá esto llega a ser a veces es un asunto de nunca acabar usted perdonaría al al asesino de su hija sabe esto es un proceso estoy aprendiendo estoy aprendiendo es un viaje es una travesía llegar a un acuerdo con todo esto para todos nosotros debo decir que hemos conocido tantas personas increíbles sabemos que hay mucho bien en el mundo y tenemos mucha fe en que de alguna forma se hará justicia y que todos nosotros podremos continuar el mensaje de Catherine que es escuchar con cuidado a los demás ayudar a las personas a hacer lo mejor que puedan ser y siempre tratar de ayudar a otros que no son tan afortunados es correcto muchas gracias Alice por estar con nosotros en esta mañana en este programa ha sido una experiencia muy difícil muy dura para usted yo lo respeto mucho y también agradezco mucho que esté con nosotros en este espacio porque no es nada fácil hacer un recuerdo de todo lo que ha pasado cuesta mucho para las mamás así es que gracias y mucha suerte en todo lo que emprenda y para la familia también muchas gracias lo aprecio mucho al contrario muchas gracias gracias por estar con nosotros hoy un programa con un toque muy humano y le agradezco muchísimo a la embajada de Estados Unidos por ayudarnos con esto y a usted por estar siempre pendiente de este programa hasta la próxima Polígrafo de la Estrella de Panamá